Regresamos de nuevo y le toca el turno a la alamotrigina, que la vi hace unos días en un comentario de YouTube, que lo preguntó una persona cómo puede estar afectando la alamotrigina en caso de que afecte a mi tiroides. Y vamos a hablar de eso. Veréis, la alamotrigina, para entrar un poco en contexto, la amistad es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Destaca sobre todo la alamotrigina porque reduce la aparición de episodios depresivos en el trastorno bipolar. Si queremos ya combatir también las manías, habría que combinarla con valporato de sodio, pero vamos a facilitar la aparición de reacciones alérgicas. Que ya vienen de por sí de serie en la alamotrigina. O también se podría combinar con litio, que el litio lo bueno que tiene es que mejora una de las fases del trastorno bipolar sin empeorar la otra. Esa es la ventaja del litio. También se puede combinar la alamotrigina para las manías con un antipsicótico, como por ejemplo ketiapina o clozapina, pero también facilitaríamos la aparición de leucopenia, que ya de por sí también viene en la alamotrigina. La alamotrigina destaca también como atingunvulsivante, porque bloquea los canales de sodio y de calcio dependientes de voltaje y bloquea también la liberación de glutamato. ¿Pero realmente esto podría estar afectando a mitiroides? Por aquí en específico no, pero por otra parte sí. Veréis, en el caso de que se produzca leucopenia colal amotrigina, esta pequeña bajada de defensas temporal y efímera coyuntural, que se produce hasta que la detectes en analíticas, podría abrir una ventana de oportunidad a muchas bacterias y gérmenes para que puedan traspasar la barrera amatoencefálica. Y llegar a las vainas de mielina. Debido a esto, luego mi sistema inmunitario, cuando se vuelva a reactivar o vuelva un poco a tomar el control, podría generar anticuerpos contra la mielina y facilitar la aparición de esclerosis múltiple. Cuando el sistema inmunitario se aloca un poquito o se desincroniza, podría también generar anticuerpos en otros tejidos. Y la alamotrigina puede aumentar la autoinmunidad tiroidea. Este es uno de los inconvenientes que tiene en caso de que aparezca esta leucopenia. La alamotrigina también, como se inactiva por ácido glucorónico, por glucoronización en el hígado, esto va a fomentar la producción de acido biliares, facilitando la excreción de algunas tiroideas porque la conjugación también va a afectar a la T4. Y de por sí decir también que la enzima que participa en la formación de acido biliares, una de ellas es la citocromo CIP4, la CIP271A, que está involucrada en la síntesis de vitamina D. Un déficit de vitamina D junto a la leucopenia es un mal negocio para ti. Y esto vamos a hablar de un caso remoto con la alamotrigina que te podría estar pasando. También la alamotrigina inhibe la dihidrofolatorreductasa, que es una enzima que convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato, que es esencial para la síntesis de porinas, y la reparación y proliferación celular. La tiroide sufre mucho daño, constantemente. No solamente los vasos sanguíneos que la irrigan, sino también los tirocitos. Entonces necesitamos que se esté reparando constantemente. Si tengo un fármaco que está inhibiendo la dihidrofolatorreductasa, aunque sea débilmente como la alamotrigina, pues tampoco me interesa. Pero como digo, quizás esto a nivel clínico no sea significativo, por eso es bueno siempre hacerse analíticas las primeras semanas con la alamotrigina y luego repetírtelas cada ciertos meses para comprobar que todo está bien.